Van a entender. Ok, entonces, a ver, yo creo que hemos escuchado hablar de las palabras monosémicas. Recuerden el mono y se van a recordar. Y de las palabras polisémicas. Poli significa varios. Entonces, la diferencia entre estas dos chicos es que las monosémicas van a tener un solo significado. Si ustedes buscan, por ejemplo, el significado de la palabra manzana, van a encontrar entonces que es una fruta, ¿verdad? De color verde, con cáscara de color verde o rojo, etcétera, ¿verdad? La palabra murciélago, pues van a encontrar que es un mamífero con alas que vuela por la noche, ¿sí? Y pues en el día duerme, pues que la luz del sol lo cega. Ok, ahora vamos a ver entonces la diferencia, ¿verdad? Monosémicas solo tienen un significado, pero las polisémicas tienen más de un significado. Y por eso también aquí se les va a llamar palabras homógrafas, ¿sí? Y tenemos como ejemplo la famosa palabra banco, lugar donde se guarda el banco, objeto para sentarse. Solo esperemos un momento y con mis hijos, ¿sí? Les voy a ir indicando qué es lo que tienen que copiar y qué no, ¿sí? Tipos de manzanas, eso sí no lo sabía, aquí Alejandro nos comparte que dice que hay 500 tipos de manzanas. ¡Wow! ¡Increíble! Y eso que no las hemos probado todas. Ok. Entonces creo que aquí ya estamos claros, ¿verdad? Que entonces las palabras monosémicas tienen solo un solo significado y las polisémicas pueden tener dos o más significados. Luego tenemos que en este tema está relacionado cuando una palabra o una oración tiene significado denotativo, es significado connotativo. Entonces miren pues chicos, la diferencia. El significado denotativo es cuando el significado propio de una palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo la, como les decía anteriormente, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, tus ojos son brillantes, así como están aquí los ejemplos de abajo. Bueno, simple y sencillamente yo estoy diciendo que los ojos de esa persona brillan. Puede ser porque esté feliz, esté enamorada, no sé, ¿verdad? O digo, el hijo se parece a los padres. Bueno, eso es muy cierto, ¿verdad? Lo que dicen. Nosotros tenemos rasgos de ambos padres, hasta de los abuelos a veces. Está enojado. Bueno, estoy diciendo que esa persona está molesta, no sabemos cuál es el motivo, ¿verdad? O yo digo, el significado de guagua es camioneta. Sí, definitivamente es camioneta. Entonces, cuando ustedes encuentren oraciones así o textos así, que les van a entender a ustedes directamente lo que quieren decir, quiere decir que están entonces en significado de notativo. Ahora, ¿qué pasa cuando están en significado connotativo? Miren, pues, el significado connotativo tiene mucho que ver en qué contexto se encuentra la palabra, o sea, de qué tema estamos hablando. También se utiliza en el lenguaje figurado. Entonces, veamos, pues, ¿dónde podemos encontrar el significado connotativo? Ah, claro que sí, en los poemas. Porque se recuerda que vimos el lenguaje figurado, ¿verdad? Que con unas palabras nosotros queremos decir otras ideas. Por ejemplo, tus ojos son dos luceros. Entonces, aquí, cuando yo digo son dos luceros, yo estoy queriendo decirle a la persona que sus ojos brillan, ¿verdad? Bueno, entonces, vean la diferencia. En el lado izquierdo, se los voy a poner aquí en gris, miren. En el lado izquierdo, dije lo que quería decir de forma directa. O sea, ese es el significado de notativo. En cambio, aquí a la derecha usé figuras literarias. Ese es el significado connotativo. Decir algo, pero con otras palabras, ¿sí? Ahora, el significado connotativo también lo vamos a encontrar en los refranes o dichos. Vean, aquí tengo uno. De tal palo, tal hastía. Ah, de tal palo, tal hastía. Y entonces decimos, pero ¿cómo así, verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué nos están queriendo decir? Ah, aquí a la parra, en el sentido de notativo, yo se los dije directamente. Que el hijo se parece a los padres. Eso significa ese refrán, chicos. Pero se dan cuenta que tenemos que preguntar, tenemos que investigar para saber qué significa dicha frase. Pues entonces, ahí es donde está el significado connotativo. También vamos a encontrar el significado connotativo en los regionalismos. ¿Y qué son los regionalismos, chicos? Son esas palabras a las que nos referimos, que usamos para referirnos a algún objeto, o animal, o otra cosa, pero que se utiliza propiamente en nuestro país. Y en otro país lo dicen diferente. ¿Qué es el ejemplo? Sí, adelante. Sí, podemos empezar a copiar, por favor. Esto sí, lo vamos a copiar. Ok. Ahora, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? A ver, de palabras regionalismo. Por ejemplo, aquí en Guatemala, tenemos la palabra chucho, que quiere decir perro, ¿verdad? En otro país le van a decir canino, por ejemplo. Ese sería el regionalismo de ese otro país. Aquí en nuestro país sería la palabra chucho. Aquí en Guatemala, el regionalismo camioneta. Pero en Cuba, el regionalismo usado para referirse al mismo medio de transporte sería guagua. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay un animalito al que le llamamos chompipe. Ese es un regionalismo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos le llaman pavo. Es el regionalismo de allá, ¿verdad? Y nuestro regionalismo de acá es chompipe. Bueno, pues, bueno, entonces, ¿cómo se dan cuenta? Entonces, el significado de ciertas palabras depende del país o el lugar donde estemos. Entonces, por eso es que se dice que también son ejemplos de significado connotativo. Ahora, por último, los modismos. Miren, los modismos son frases que a veces utilizamos para referirnos a ciertas situaciones. Por ejemplo, esta, miren que está acá. Está como agua para chocolate. Si yo les digo ahorita, miren chicos, ahorita estoy como agua para chocolate. ¿Qué significará realmente eso? Está en sentido cognotativo. Está en sentido cognotativo. Está muy enojada. Exacto, que está en sentido cognotativo. Sí, muy bien. Entonces, se dan cuenta, ¿verdad? Que en el sentido cognotativo digo algo, pero no de forma clara ni directa, sino que uso palabras. Y en el sentido de notativo, sí lo digo así directo, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, por favor, copiamos este cuadro comparativo en su cuadernito, así tal y como está ahí, ¿sí? Para que podamos tener claro estos dos temas. En este momento, si hay dudas, por favor, me dice. Muy bien, entonces, cuando ya hayas terminado de copiar este cuadro comparativo, vas a dirigirte a la página 159. En el inciso 1, hay que unir con una línea cada palabra con sus dos significados posibles. Utiliza un color distinto para cada palabra. Por ejemplo, la palabra banco, puede usar el color rojo. Y banco es entidad financiera. Y su otro significado podría ser mueble para sentarse. Entonces, los uno, esos tres. Y así vamos a trabajar con los demás. El número 2, busca cada palabra en el diccionario y escribe cuántos significados. No te está diciendo que escribas el significado, sino cuántos significados tiene cada una. Por ejemplo, podríamos decir que la palabra radio tiene 5. Entonces, coloco ahí con letras 5. Por favor, les encargo, chicos. Letras de carta. Porque hay muchos que no están siguiendo instrucciones de escribir letra en carta. En la número 3, hay que circular la palabra. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra resaltada en cada oración? Por ejemplo, la oración. Las llamas habitan los territorios altos de Perú. La palabra resaltada es llamas. ¿Qué significa esa palabra ahí? Ah, me voy a encerrar. ¿Cuál es? Está hablando de un animal sudamericano, ¿sí? Entonces, y a la par, voy a dibujar entonces la llama, ¿sí? Como está, en la oración está hablando de que es un animal, entonces voy a dibujar el animalito y lo voy a colorear, ¿sí? Y así trabajamos las demás, por favor. ¿Ok? No me vayan a enviar fotos de esta página. Solo es, hay que realizarla. Así, ¿por qué? Bueno, se me olvidaba aclarar, ¿verdad? Las personas que no entraron a la clase, sí me tienen que enviar la página. Vuelvo a repetir, las personas que no entraron a la clase, sí tienen que enviarme la página. Ciento, ciento, treinta y nueve, por favor. ¿Sí? Estoy en trabajo.